Hola chicos, soy yo, si si, es que voy de incógnito, es que el cuento de hoy va de superhéroes, pero no reveléis mi identidad, ok, preparados vamos a abrir el baúl de los cuentos. Los chulicornios, sin rumbo por el mundo, Catalina y el oso, aquí está nuestro cuento, superhéroes de Roberto Aliaga, ilustraciones de Roger Olmos, yes. Superhéroes, Editorial Anaya, para José Antonio por la risa. Desde hace varios meses, voy a una escuela de superhéroes. Allí todos tenemos superpoderes y la señorita Merche nos enseña a utilizarlos. Susi, que se sienta en la primera fila, es capaz de lanzar patadas a gran distancia. En el recreo, sus piernas vuelan de un lado al otro del patio. Andrea puede viajar a otros mundos sin levantarse del pupitre. La señorita Merche dice que los lunes está en la luna, los martes en Marte y los miércoles en Mercurio. Johnny Pony tiene visión nocturna. Es capaz de oír los pasos de una hormiga en otra habitación y reconocer a las personas por su olor. Darius es el más pequeño porque ha conseguido parar el tiempo. Lleva en la muñeca un reloj detenido. La señorita Merche dice que es como Peter Pan, que nunca crecerá. Y yo, bueno, yo tengo el superpoder de la risa. Puedo estar riéndome durante horas sin ningún motivo. En la escuela todos dicen que puedo hacer feliz a cualquiera. Es genial esto de tener superpoderes, pero solo nos está permitido usarlos en la escuela de superhéroes. Cuando suena la campana y salimos a la calle, debemos ser absolutamente normales. Susi deja de arrancarse las piernas ortopédicas y se va a casa en bicicleta. Andrea se sube al automóvil de sus padres sin confundirlo con sus naves espaciales. Johnny Pony se agarra a Terry, su perro lazarillo, y juntos se marchan calle arriba. Daríos se cuelga la mochila a la espalda y enseguida se confunden entre los niños más pequeños del colegio de enfrente. Yo cierro la boca e intento no reírme, pero como no se me da bien guardar secretos... De vez en cuando se me escapa una carcajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!